Para la próxima temporada de la apertura 2022 del fútbol mexicano habrá un nuevo integrante en la Liga de Expansión MX, se trata del Club Atlético La Paz. Por medio de un comunicado oficial, Grupo Orleji anunció la compra de la franquicia Tampico Madero Fútbol Club para convertirlo en la nueva escuadra, que jugará en el próximo torneo oficial de la Liga BBVA MX. El sueño de fungir como agentes de cambio sigue firme y continúa materializándose para ser una plataforma que, cada vez llega a más personas. Es justo con esta motivación, que decimos adquirir una franquicia en la Liga de Expansión, se puede leer en el comunicado. El equipo que competirá en la Liga de Segunda División de Fútbol antes Liga de Ascenso, y tomará el lugar de la Jaiba Brava luego de su desaparición en marzo de 2022. Así lo precisó la nueva directiva del club. Hoy nace Club Atlético La Paz en la capital de Baja California Sur. Decidimos llegar a La Paz para convertirnos en el primer equipo profesional del estado que jugará en esta división. Aunque Grupo Orleji ya había tenido relación con Tampico FC, abandonó el proyecto para reformularse la idea de tener un club en la Liga de Expansión y así dar paso a la creación de un nuevo proyecto. Además problemas con sus instalaciones los orillaron a abandonar al club a pesar de su destacada participación, en el Guardianes 2020 tras coronarse campeones y el subcampeonato en la apertura 2021. Ahora la Jaiba Brava migrará a la capital de Baja California Sur para promover la difusión del fútbol en la entidad y seguir con el objetivo de Grupo Orleji para darle la oportunidad a los jóvenes del estado. De acuerdo a la explicación que dio en su cuenta oficial de Twitter reconoció que el fútbol puede ser un motor social. Hace unos años surgió el sueño de impulsar un cambio positivo en la sociedad a través de la pasión del fútbol. Creemos que este deporte es un motor social lleno de valores que se convierten en un vehículo de progreso, individual y colectivo para los seres humanos, precisó el Club de la Paz. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce cómo y dónde estarán las instalaciones del club. Esto, únicamente se dio a conocer que arribarán a la capital de Baja California Sur. En días próximos se dará a conocer mayores detalles en relación a la participación del conjunto de la Paz en la Liga de Desarrollo de México. Hoy, damos la bienvenida a este nuevo proyecto, en nuestra casa. Hoy nos transformamos en nuestra mejor versión. Hoy somos Club Atlético La Paz, finalizó el comunicado. El club iniciará actividades hasta el próximo torneo debido a que ya se están jugando las rondas finales del certamen para conocer el campeón del clausura 2022, así que, una vez que la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, y la Liga de Expansión pongan en regla a la nueva escuadra, se podrá integrar a la competencia. La falta de inversión capital en el estadio de Tamaulipas, por parte de los dueños del recinto deportivo, causaron que Grupo Orleji dejara al Club Tampico FC y se meditara la idea de vender la franquicia. En su momento se pensó que la escuadra llegaría a Guadalajara como filial del Atlas, incluso se consideró que llegaría a Torreón como una extensión del Club Santos Laguna, sin embargo, no se concretó. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.